La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud, depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los Jóvenes en Familia, con el auspicio de... Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En este domingo estamos iniciando, como siempre, nuestro programa para compartir las cualidades, riquezas... de tantos jóvenes, de tantos amigos, que siempre llevan algún mensaje, ese mensaje del esfuerzo, de la lucha... y de esa capacidad, sobre todo, que hemos recibido cada uno de nosotros de parte de Dios... y que también ofrecemos a los demás. Hoy, en este domingo, tenemos un invitado especial. Estamos variando un poco y queremos, sobre todo, también conocer del arte paraguayo. Queremos conocer, sobre todo, las cosas tan lindas con respecto a la música. Entiendo que te vayan a gustar, lleva la música paraguaya, te vayan a gustar todo lo que es el sonido. Sobre todo, del arma. Y bueno, queridos amigos, aquí ya le ven. Le vamos a presentar a nuestro amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a presentarnos, lo primero, luego, para que te conozca ya aquí la gente. Y vamos a ir viendo un poco. Y hoy, entonces, nos vas a deleitar con lindas músicas. Hola, País. ¿Cómo estás? Muy bien. Un placer, realmente, estar compartiendo aquí contigo. Muy bien. A ver, presentate un poco, así la gente te pueda conocer. Y después vamos a ir mirando un poco tu trayectoria también, ¿verdad? O sea, todo lo que estuviste haciendo, cómo te fuiste formando y qué actualmente estás haciendo. Y con qué proyectos, ¿verdad? Porque siempre los jóvenes tienen proyectos para el futuro. Sí, yo me llamo Sergio González, soy luqueño. Nació Los Luques. Nació Los Luques. Nació Los Luques. ¿Malcriado? Malcriado Los Luques. Bueno, ¿y estás con el ARPA? Estoy con el ARPA. Bueno, ya desde muy pequeño, de los siete años. ¿De los siete años? De los siete años. Ya. ¿Y se puede saber ahora cuánto ya tenés ahora, Sergio? Y ahora tengo 39 años. ¿39? Sí, 39. O sea, que ya surcaste bastante entonces, ¿sí? Sí, así mismo. ¿Y cómo es todo para que nazca esta vocación y este deseo de incursionar en el aspecto de la música, en el aspecto del ARPA? Sí, bueno, cuando era niño, siempre mi papá llevaba músicos en casa. Siempre había un evento, un cumpleaños, entonces... Pero no, ¿es porque tu familia, ellos son músicos también o no? No, no. Bueno, de parte de mi familia nadie es músico. Nadie, solamente vos. Solamente yo. O sea, que mirando a los que iban a farrear. Mirando a los que se iban a cantar en mi casa. Sí, sí, sí. Y ya como la una, las dos, las tres de la mañana yo... ¿En serio? Yo colocaba una frasadita, me tiraba, dormía, pero escuchando lo que era la música, el ARPA, la guitarra, y ahí vino de la inclinación lo que es el ARPA. ¿Y qué, Sergio, es lo que más te atraeó? O sea, viendo ejecutar a los músicos, ¿qué instrumento es lo que más te llamaba la atención? Y el que más me llamó la atención era el ARPA. ¿El ARPA? El ARPA a mí, para mí, de un principio, así, de un momento, fue el instrumento que me llamó más la atención. Sí. Y siempre yo, bueno, como siempre, niño, así, uno se imaginaba, decía, ¿cómo quiero tocar el ARPA? Voy a tocar el ARPA. Claro, claro. Entonces, ese fue mi mayor sueño, ¿verdad? Que yo tenía desde niño. Y fue que yo le llegué a pedir a mi papá que me regale por el Día de Reyes. Ya. Pero vos, ¿cuántos años tenía en eso? Yo tenía en ese momento más o menos seis años. ¿Seis años? Seis años, sí. ¿Y en esa edad o ya le pediste ya? En esa edad yo ya le pedí el ARPA. Sí. Y fue una sorpresa muy grande, realmente, cuando fue el Día de los Reyes, ¿verdad? Yo me levanté y he visto en la sala mi ARPA, así. Pero ya, un ARPA, no de juguete. No, así, un ARPA ya. ¿Así? Sí. Porque a los niños, generalmente, se les regala así de juguetes. Yo recuerdo también que había pedido para los Reyes, a los Reyes les pedí una guitarra. Sí. Pero se dijo, pero hubo una guitarra de juguete, entonces, por eso... Claro. Sí. Interesante. Y bueno, y desde ahí yo empecé realmente a... ¿cómo se dice? A gustarme a este instrumento, a enamorarme de este instrumento. Y ya empecé a estudiar desde los siete años. Ya. Y del look que dicen luego que es la tierra de la música, eso es cierto, imagínate, vos que sos luqueño, ¿verdad? O sea, te quedas a defender, pero así mirando en la realidad, ¿cómo es la cuestión? Sí, en realidad, sí. Es la cuna de los músicos. ¿Hay muchos músicos? Hay muchísimos arpistas, guitarristas, cantantes, jóvenes que están ahora, justamente, se están incursionando en la parte, sea instrumental o la parte vocal. Claro. Y vos, Sergio, tenés también contacto así con otros muchos músicos, o cómo estás haciendo vos esta carrera tuya musical con el arpa? Bueno, en realidad, sí tengo contacto con muchos colegas músicos que están, vamos a decirles, aquí por Paraguay o estando fuera, están por Europa o por Asia o gran parte del mundo, ¿verdad? Claro. Y siempre ahí el contacto, saludando, preguntando cómo está, cómo le va y así. ¿Cómo te va la carrera? ¿Cómo te va la música? ¿Cómo te va toda la música? Ni mongarubio la música. Ahora, con la pandemia parece que han parado mucho los músicos. Sí, con la pandemia. No hay más farra, no hay más fiesta. No, vos sabés que se suspendió top ahí, está un poco difícil, pero bueno, siempre teniendo la esperanza de que pueda volver a reabrirse todo y volver a ejercer nuestra profesión. Bueno, y después de este programa que aquí te están viendo todo el mundo, Sergio González, ahí vamos a ponerle otro número, ahí abajo, aquí en la pantalla de la televisión, así entonces también. Porque, ¿sabés qué? Vamos ya, antes de cortar este primer bloque, ¿verdad? Vamos a escuchar música, porque lo que queremos es Aníla Ñañete de la música, ¿verdad? Y al final le cuentas a esa Iñaz Andú. O sea, a mí me gustaría que, verdaderamente, hoy en este domingo, mirar un poco todo un camino, ¿verdad? Y sobre todo, en tu caso, ya desde pequeño, ¿verdad? Sí, muy bien. Porque este programa es Jóvenes para los Jóvenes en Familia, ¿verdad? Con ese deseo, verdaderamente, de entusiasmar a nuestros jóvenes, de entusiasmar a tantos que tienen cualidades, que tienen riqueza. Y a los papás también, ¿verdad? Para entusiasmar. Así como eso que me contaste, es muy interesante, ¿verdad? Sí. Que vos pediste ya como un regalo a los reyes. A un movimiento, pero arpa en serio. Arpa en serio. Y un maracá. Un maracá, sí, así mismo. Está bien. Bueno, entonces, hoy vamos a conversar un poco, vamos a conocer algunas cosas muy interesantes de Sergio González. El apellido me parece que ya es bastante conocido, ¿verdad? Bueno, ¿y qué te parece, Sergio, si tocamos alguna musiquita? Sí. Bajemos, pues, ¿qué música querés? Para comenzar un poco. Sí, es Melodías para ti, se llama. Melodías para ti. Sí, una pulparación. Bueno, ¿en qué nota vamos a tocar? Yo te voy a acompañar. Vamos a tocar en FAPA. Bueno, porque vos tocas también la guitarra, ¿verdad? También toco la guitarra. Porque Sergio trajo también aquí la guitarra, pero yo le dije, bueno, no podés voy a tocar los dos al mismo tiempo, le dije, ¿verdad? Y entonces, yo voy a procurar. Vos me vas ahí diciendo las notas por ahí, las anda a pillar para irnos. La dispuélvala, vamos a ver. Así entonces, vamos a, con Sergio, comenzar un poco esta partecita. Yo te acompaño, Sergio, y así nos deleitas un poco con la música. Así, bueno. Y así nos deleitas un poco. Gracias por ver el video. 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 Con triple A y socio sobresaliente. Más info en redes sociales o al 021 519 9000. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube. ¡Les esperamos a todos! No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. ¡Nan de Yarañe! Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y hoy nosotros escuchamos la palabra de Dios desde Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 2 del versículo 1 al 11. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos. De repente vino del cielo un ruido como de viento huracanado que llenó toda la casa donde se alojaban. Aparecieron lenguas como de fuego que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras según el Espíritu les permitía expresarse. Queridos amigos, queridos hermanos, esta es la palabra del Señor. Que en el día de hoy, la gran solemnidad de Pentecostés nos está ofreciendo la iglesia para reflexionar. En primer lugar, nos dice que todos estaban reunidos. El Cajal, la comunidad, esperar la fuerza del Espíritu porque justamente el paráclito prometido, es decir, la fuerza del Espíritu de Dios, es justamente para la comunidad. Esa es la fuerza del Espíritu que actúa entonces en la comunidad. Luego también nos dice que viene como una ráfaga de viento. Es el ímpetu entonces de la fuerza del resucitado. Ciertamente que como esa ráfaga del viento vamos a tener lo necesario. Vamos a tener entonces la fuerza que necesitamos para evangelizar, para anunciar y para decir lo que el Señor quiere transmitir a los demás. Y por último, queridos hermanos, descendieron por separado sobre cada uno de ellos la fuerza del Espíritu en forma de fuego. Esto también significa la responsabilidad de cada uno de nosotros. Cada uno ha recibido esa fuerza especial para poner al servicio de la comunidad, la construcción del reino que ahora queda en nuestras manos. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Qué espectacular. Y así estamos volviendo entonces con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y hoy en este domingo estamos compartiendo con Sergio González. ¿Verdad? Entonces, este joven que dice que es de los 6 años, entonces, Sergio, ¿eh? Sí, de los 7 años, en realidad. ¿Y cómo se comienza? Explícanos un poquitito la cuestión, sobre todo en tu caso, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que uno comienza a hacer para poder manejar el arpa? De modo que no, o sea, yo por lo menos así como no soy profesional el arpa, ¿verdad? Pero me suena demasiado lindo. Y bueno, en realidad, para ahí, como todo instrumento, tiene su proceso, ¿verdad? Su dedicación y, por sobre todo, las cosas, el empeño, ¿verdad? Siempre, desde un comienzo, me costó bastante, ¿verdad? Aprender, porque siempre es todo de cero. Empieza primero sabiendo las notas, la posición de los dedos, algunos ejercicios. Y de acuerdo a eso te vas, ¿cómo se dice? Evolucionando cada día ya, dependiendo. O sea, la agilidad que uno va tomando. La agilidad. Yo, por ejemplo, tenía la agilidad en la guitarra, pero cuando hace 20 más allá, hace mucho que no toco más. Sí. Pero bien. ¿Por qué tal? ¿Será que te puedo acompañar yo? Sí, claro que sí. ¿Por Europa y por todas esas partes? Sí, ya está, parecí un problema. O, no, 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 no. Dime un poco, sobre todo eso que dijiste recién, me interesa mucho. O sea, todo tiene un proceso, ¿verdad? Todo comienza siete años. ¿Y cómo? Un profesor, alguien viene, te va enseñando, te va mostrando esas notas. Y después también, supongo que ahí, no, hay tanta perseverancia y no somos mitas. Y eso, ¿cómo fue en tu caso, Sergio? Bueno, en realidad, bueno, yo te digo en mi caso, ahí que yo le puse mucho empeño a Larva. O sea, que te gustó luego ya. Me gustó luego la entrada, el sonido, entonces, ¿cómo se dice? Yo me enamoré de... Claro. Es una buena primera vista. O sea, vocación, vocación de la música negra. De la música. Sí, sí, sí. Y bueno, entonces, yo estudié con un profesor, ¿verdad? Un profesor luqueño. Sí. Y, ¿cómo se dice? Cuando llegaba el día de las clases, yo ya me levantaba muy temprano, esperando ya que el profesor venga a mi casa, ya para poder aprender las primeras, las primeras notas, los primeros acordes. Esa era la emoción que yo tenía cuando empecé a estudiar Larva. Claro, claro. Sí. Porque algunas veces, pero eso a mí me sucede, yo comencé guau, así nomás le digo guau, porque después ya no tuve tiempo y me fui al seminario. Lastimosamente ahí perdí un año de piano. Piano yo comencé, ¿verdad? Sí. Y ahí también el esfuerzo, recuerdo de todas esas escalas y eso que teníamos que hacer. Sí, sí, sí. Impresionante. ¿Vos estudiaste algo de piano también o no? En realidad de piano no. No. Pero, como se dice, así de oído empecé a... Ya. Y otro instrumento que estuviste practicando, guitarra por la pinta, por eso trajiste tu guitarra. Bueno, la guitarra en realidad yo no estudié, solamente así mirando y ya siendo ya, vamos a decirle mayor, viendo por ahora que hay la tecnología y por YouTube, entonces aprendí a la guitarra. Sí. Pero el arpa sí llegué a estudiar, eso sí. Ya, ya, el arpa sí. El arpa sí. Y el arpa suelen decir que se tiene que afinar en una sola nota y después siempre se gira un poco en torno a esa nota. Sí. O sea, no es completo en ese sentido. Sí. O sea, que uno puede tocar con todas las notas. Bueno, en realidad esta arpa que yo tengo es, como se dice, es un arpa normal, ¿verdad? Sí. En realidad se afina en fa. En fa. Se puede tocar en... O sea, que siempre se puede tocar solamente en fa. Se puede tocar en fa también en do, ¿verdad? En do. Dependiendo de qué música sea, ¿verdad? Ah, claro. O sea, do, fa, ¿verdad? Sí, se puede tocar en re menor. Ah, re menor, claro. Que es su... O sea, todo lo que es un poco de esa familia, ¿verdad? Toda esa familia. Sí. Bueno, después están las otras arpas que ya son más, ¿cómo te iba a decir? Más sofisticadas. Más sofisticadas. Sofisticadas, ya que tienen las clavijas con la llave que se llama. Sí, ese que se va. Son el semitono. Entonces con ese te da la facilidad de tocar en varias tonalidades. Solamente alzando las llaves vos podés hacer cambio de tonalidades. Sin embargo, esta arpa que yo tengo es una arpa sencilla. Es profesional, pero es sencilla. Entonces, si yo voy a tocar en otras notas, yo tengo que cambiar todas las clavijas. Claro, por eso, justamente por eso te preguntaba. Sí. O sea, tenés que afinar poquito en otras notas. Tengo que afinar en todas, en otras notas para poder tocar, por ejemplo, en re o en sol. En cambio, en esos otros, en otros solamente levanto las palanquitas, como se dice, automáticamente ya están. Y esas arpas, ¿quiénes fabrican? Esa que estás diciendo con semitonalidad. Y bueno, en realidad hay varios fabricantes de arpas. Pero ya, paraguayo ya también. Paraguayo, sí. ¿A qué se le dice arpa paraguaya? ¿A esto o también a eso que estás diciendo? Y es, bueno, en realidad es, lo otro es paraguayo también. Pero se les llega a implementar el tema de las palancas, de las llaves, de los semitonos, para poder hacer más práctico. Claro, claro, claro. Porque imagínate, si tenés que afinar, ¿cuántas cuerdas son? 39. ¿39? Sí. ¿Tu edad? Mi edad. Justo llegaste, ¿eh? Sí, justo llegaste. Pero, y la otra más sofisticada también tiene 39. Y hay que tiene 37, 38 y también 39. Ya. Sí. Qué bien, ché. Bueno, y entonces estamos así hablando un poco aquí con Sergio González, arpista. Después queremos hablar también ahora de tu trayectoria. Vos estuviste, comenzaste, ¿verdad? Estudiaste y sobre todo después queremos saber un poco ya tu carrera musical, ¿entendiste? Sí. Pero antes de escuchar eso, vamos ahora a otra música. ¿Otra música? Sí, sí, claro. Entonces, ¿en qué nota vamos a tocar? Y vamos a tocar en FA. En FA, sí, hombre. Bueno, estamos afinados en FA, ¿verdad? Bueno, y yo te voy a procurar, compañero, decime que la nota así por ahí está japonadita. Bueno. Bueno. Sí. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Libro del Deuteronomio? Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube, Ñan de Yara Ñe. ¡Todos invitados! No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñan de Yara Ñe. Microfinanzas que le dan a tu negocio el impulso que necesitas. Tazas bajísimas con AAA y socio sobresaliente. Más info en redes sociales o al 021 519 9000. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los girostigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube, Ñan de Yara Ñe. ¡Les esperamos a todos! ¡No se olviden de activar la campanita y de suscribirse! ¡Nan de Yara Ñe! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Muy bien, estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos conversando aquí nosotros con Sergio González. Bueno, Sergio, queremos comenzar ahora, siete años, pero ahora queremos tu carrera, a ver cómo comenzaste, dónde fuiste, qué países recorriste y tu experiencia también hermosa, por dónde estuviste. Bueno, el primer viaje que realicé teniendo 16 años de edad fue a... ¿De 7 a 16 entonces para tu formación? Sí, a formación, sí. Fue en Chile para un festival... Viña del Mar. ...internacional. O dije nomás. Estuve cerca, estuve cerca de Villalba, ahí cerquita. Sí, fue en San Bernardo, Chile, ¿verdad? Estuvimos en varias ciudades, un elenco de danza de Guarambaré. Ah, mira qué bien. Sí, porque... Bueno, yo fui... Salí segundo puesto en el festival de Tacuanegui. Ah, del Tacuanegui. Bueno, en la ciudad de Luque fui ganador, solista de arpa, entonces fui a concursar ahí y bueno, me dieron la oportunidad, ¿verdad? Y la dice realmente de viajar, era una emoción tan grande. No me digas. El primer viaje que iba a hacer y... Tu escuela, tuviste que dejar. Tuve que dejar, pí permiso y bueno. ¿Dónde estudiabas? ¿Dónde estudiabas? Eh, yo entré en el colegio de monjas, el colegio Santa Teresita. ¿En serio? Yo varias veces estuve con las manitas. Con las manitas, sí. Y bueno, fue el primer viaje, mucha emoción, ¿verdad? Fuimos en bus. Ya. Eh, fue una experiencia realmente espectacular porque cosas de la maravilla del mundo, como se dice ver. Ver la cordillera de los Andes. Claro, claro. Y además pasando la cordillera. La cordillera y como dice el caracol, el famoso caracol. Ah, sí, sí, sí. Eh, bueno, una, en realidad una hermosa experiencia. Eh, fueron dos días de viajes en bus. Llegamos en Chile y empezamos a recorrer las ciudades de, estábamos en Hijuela, Maiteensillo, Santiago de Chile. Claro. Eh, fuimos también a la Quinta Vergara a hacer una, una presentación ahí con el elenco. Y bueno, muy, muy contento realmente por ser el primer viaje. Chile, ¿después? Después me, me. Ahí te lanzaron, ¿verdad? Ahí, ahí fue mi lanzamiento, vamos a decirle. Sí, 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 con un elenco. Con un elenco. Bueno, después, eh, en ese mismo año fue, esto fue en el 96, luego viajé con, siempre con el elenco de danza, ¿verdad? Eh, haciendo música en vivo para, para las, para los bailarines. Exactamente. Eh, fuimos a Argentina, fuimos a, a Córdoba, para un festival también de, de, internacional. Claro, claro. Eh, después al siguiente, al siguiente año, en el 97, eh, viajé a Brasil, en la ciudad de Laranjera do Sul. Ya. A la segunda fiesta de las naciones, es, eh, es un festival muy grande que está en más de 33 países, ¿verdad? En serio. Y siempre representando a Paraguay. ¿Y eso quién elegía para que vayas ahí a representar a Paraguay? Y eso era una delegación, era una invitación de, de, de Laranjera do Sul, ¿verdad? Ah, ya. Entonces, a la, a la academia, entonces, como yo estaba con, con la academia como músico, entonces. Claro, ahí entonces entraste directamente. Y, bueno, en realidad, y bueno, en realidad, ese año fueron varios, varios viajes en toda la ciudad de Brasil, Cuyababa, El Horizonte, estuve en San Pablo, en Río, Curitiba, eh, gran parte de Minas Gerais. ¿Y eso quién hacían? Ellos mismos iban organizando. Ellos mismos iban organizando y nosotros íbamos, eh, eh, viajando, ¿verdad? Aceptando las invitaciones. Aceptando y yendo con una delegación siempre. Claro, claro. Bueno, después lo de Brasil, eh, me fui a, a, a Perú, estuve en Perú, en Lima, estuve trabajando en los más grandes casinos de Lima. ¿En serio? ¿Ahí ya te fuiste a trabajar? Ahí ya me fui a trabajar. No me iba a ir a ir a tocar tres, cuatro musiquitas. Ahí ya, ahí ya fue trabajo. Trabajo, ya. Trabajé en los grandes casinos de Lima, en los, en los hoteles cinco estrellas, eh, de, de Lima, Sheraton, los del fitness, Marriott, y... ¿Y en esos lugares qué se toca? ¿Y en los casinos? ¿Váyla demo? Bueno, en los casinos yo, yo hacía de todo un poco, hacía baladas. O sea, nadie lo escuchaba así directamente, ¿verdad? Bueno, en realidad... De fondo nomás estaba allá. En realidad yo hacía dos, hacía dos, eh... Dos estilos. Dos, dos presentaciones. Dos presentaciones, ya. Había dos salas, era la sala general donde estaban todas las, todas las... La chuche. Y en la otra, en la zona beat, donde estaban la gente que tenía más dinero. Entonces, en la sala beat, yo hacía algo, ¿cómo se dice? Ambiental. Es como una música de fondo. Es como una música ambiental. Una música de fondo, mientras ellos están jugando, tocando algo, jugándose el mundo. Y después en la siguiente, yo ahí con el arpa delitando. Bueno, y en el segundo salón, yo tenía dos turnos, ¿verdad? Hacía dos horas. Una hora así en el salón beat y otra hora así en el salón general. Ahí ya era con equipamiento, ¿verdad? A lo general. Y bueno, eso fue en Perú. Ya después, en el 99, empecé a viajar también. Fui a Bolivia. Fui a hacer varios conciertos en Bolivia. Y ya en el 2000, ya me tocó la posibilidad y la suerte de conocer ya los países de Medio Oriente. ¿Medio Oriente? Medio Oriente. Primero Medio Oriente, después Europa. Después Europa, sí. Estuve en Dubái. Estuve trabajando. ¿Y ahí qué se les toca a los árabes en Dubái? Bueno, en realidad a ellos les gusta mucho lo que es la música latina. Latina. Por ejemplo, la cucaracha, cielito lindo, cucurrucucú. ¿En serio? Pero lo tuyo, ¿cómo es? ¿Es arpa, arpa, arpa solo o te ibas con otros? Bueno, yo me llegué a ir en trío. En trío. Teníamos una compañera que tocaba la percusión. Ah, la percusión. Sí. Porque como me estás diciendo, cucurrucucú. Cucurrucucú, sí. O música latina, como vamos a tener que meterle otra cosa más, además del arpa, ¿verdad? Sí, entiendes. Sí. Y bueno, y ahí empezamos a, estuvimos un año, un año y medio trabajando en los países de Medio Oriente. Fuimos a Muscat, Qatar, Oman, Fuyeira, Dubái. Parece que yo te iba a tener que acompañar, che, como guitarrita. Sí, tenemos bien. Te gusto y te glaper. Bueno, y después, ya en el 2000, en el 2010, estuve en contrato con la compañía de cruceros Costa. Ah, ya. Costa Cruceros. Y bueno, ahí empecé ya a viajar por toda Europa, hacíamos... Con las famosas escalas. Con las famosas escalas. Hasta Medio Oriente también. Hasta Medio Oriente, sí. Hicimos, recuerdo el primer viaje que hicimos en el 2010, fue con el Costa Concordia. Ya. Ese se hundió. Ese se hundió. ¿Vos no estabas ahí? Gracias a Dios. Estaban dos paraguayos. Estaban dos paraguayos. Pero vos no era ese. Nosotros teníamos que haber subido en ese tiempo. Pues esos paraguayos se salvaron. Eso se salvaron. Bueno, hicimos gran parte de Europa, hicimos España, Italia. Bueno, el barco salía de Italia. Claro, claro. Hacía muchas ciudades de Italia, Chivitavecchia. Sí, sí, sí. Sabona, Nápoles. Dando vuelta. Dando vuelta a España. Francia, Portugal, Inglaterra. Y llegué a hacer también los fiordos de Noruega. ¿Y eso cuánto tiempo dura más o menos todo ese trayecto? El trayecto, bueno, dependiendo del crucero, son siete días más o menos de crucero. Así nomás rápido. Siete, cada semana van cambiando de pasajeros. Ah, ya, ya. Nuestro puerto principal era Sabona. Ah, Sabona. De Sabona subían, subía otro en Marsilia, otro en Valencia, otro en Málaga. Pero todo se iba de puerto en puerto. De puerto en puerto. Daba vuelta y vuelve. Daba vuelta y vuelve. Ya, bueno, entonces vamos a seguir nosotros hablando contigo, Sergio Neyropa. Vamos a seguir entonces escuchando un poquitito aquí hoy en este domingo tan especial que le tenemos a Sergio González, gran arpista como ustedes están viendo, que nos acompaña en nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñan de Yara Ñe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñan de Yara Ñe. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En la cooperativa Medalla Milagrosa, hoy te invitamos a crecer. Tenemos un crédito pensado para vos. Créditos para educación con tasas preferenciales. Ordinarios para consumo general. Credio y emergencia con aprobación ágil. AFD y mi vivienda para cumplir el sueño del hogar propio. Microfinanzas que le dan a tu negocio el impulso que necesitas. Tazas bajísimas con triple A y socio sobresaliente. Más info en redes sociales o al 021 519 9000. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñandellarañee de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia en este domingo en que compartimos desde aquí, desde el lugar donde siempre estamos haciendo nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia con Sergio González. Artista muy conocido y se dieron cuenta, tantos viajes comienzan por Latinoamérica, Chile el primero, ¿verdad? Ese es un trampolino, porque ahora nos está contando también de los viajes por Europa también, incluso por el Medio Oriente. Bueno, Sergio, ¿y no te fuiste cuando yo estaba por Israel? De Asai, pero hoy por Israel. Y en realidad, no sé, para lo mejor por ahí nos vimos y... Bueno, yo estaba en Jerusalén, por lo tanto, ¿ustedes sabían de que iban dónde? Nosotros íbamos al puerto, al puerto mismo de... De L'Aviv. De Davís, sí. Ah, entonces al sur. Al sur. Bueno, y eso llegan a ser en realidad tres cruceros, perdón, tres cruceros de Europa a Medio Oriente. Son 19 días de viaje que van, que sale de Italia, de Italia va a España, Francia, llega a Jordania, estamos ahí un día. Luego pasa a Israel, Egipto, Canal de Suez y va hasta llegar hasta cuatro días de navegación en alta mar, ¿verdad? Sí, 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 sí. Pasamos todos estos países, Somalia, Yemen. Claro, claro. Yendo, yendo. Yendo hasta Muscat. Muscat. Oman, sí. Ya. Y bueno, ese ya vamos a hacer en 19 días. ¿Y eso qué hacen ustedes ahí? ¿Van tocando para que la gente no se maree? Sí. En alta mar. Bueno, ahí durante el... El trayecto. El trayecto vamos trabajando generalmente por las noches. Ah, las noches. Por la mañana no hay prácticamente nada que hacer, ¿verdad? O sea, hay veces que había... ¿Y a la siesta, en los almuerzos? Eso no, no tanto. En los almuerzos no, generalmente... Y en la cena. En la cena, a la tarde. Pero era en el momento en que estaban comiendo algo en los restaurantes o era como un teatro especial donde iban a... Bueno, nosotros en realidad tocábamos en varios lugares. Había veces que tocábamos en la piscina, en el último piso del barco que más o menos tiene 12 a 14 piscos. En la piscina. En la piscina. En la piscina. En la piscina, en la piscina. En la piscina, en la piscina. En la piscina, sí. Y bueno, hacíamos... ¿Y el otro piscina después de dónde? Hacíamos restaurante. Restaurante. 45 a 50 minutos de restaurante. Luego ya íbamos a un salón ya especial donde la gente se sentaba a tomar un vinito, una cerveza y vos le hacías el show ahí de una hora, una hora y media. Mirá que interesante. Sí, y bueno, llegamos a hacer esa travesía, vamos a decirle, de Europa al Medio Oriente. Después hicimos otra travesía de Medio Oriente a India. A India, claro. Hacíamos todo, todas las ciudades de India, Mumbai, Cochin y varias ciudades de India. Claro, claro. Nos quedamos. Hicimos Sri Lanka. Ah, mirá, Sri Lanka. Sri Lanka. Yo tuve muchos alumnos de esa zona, por eso que me suena demasiado bien esos lugares. Y también llegamos a hacer Dubai, Asia. Hicimos Hong Kong, Tailandia, hicimos, bueno, varias, varias ciudades de Asia. ¿Hacia la China no fueron? ¿A China no? No llegaste. No, no, no. ¿Rusia? Tampoco. Tampoco. Pero todo después los países, vamos a decirle, de Asia casi todo. Bueno, alguna anécdota así que te llamó la atención, que la gente, por ejemplo, vino, Pocolan de Árpare, o no sé, vino a preguntarte algo, a hablarte. Y la anécdota que en realidad tengo que, bueno, a mí, por ejemplo, me sorprendió mucho, ¿verdad? Siempre me dice encontrarle a un paisano, a un paisano tan lejos así. Claro, claro, espectacular. Te causa mucha emoción. Sí, sí, sí. Entonces yo estaba tocando el pájaro de campana, ¿verdad? Y el señor se quedó así, me miraba y me decía, bueno, en ese momento no me decía nada. Claro, claro. Pero después toqué el pie y me dice, ¿eres vos por ahí te has ido a pagarle la campana? Y cosa que me llamó la atención, me emocionó mucho porque estaba allá tan lejos, ¿verdad? Claro, claro. ¿Sabes, vos por ahí te has ido? Bien, vos por ahí te has ido a pagarle la campana. Y bueno, esa fue una de las atletas en realidad que... Que te llamó la atención. La atención. Y luego también ver la mezquita de Abu Dhabi, realmente me causó mucha impresión. ¿Y en Israel pudiste bajarte también a recorrer un poco Tierra Santa o no? En realidad no le dio tiempo. No tuvimos mucho tiempo. En la primera vez que nos fuimos eran pocas horas que nos quedamos y en el segundo sí que estaba prohibido porque había un ataque de atentado. Ah, ataque de atentado. ¿En Israel? En Israel. Ah, imagínate, cosas nuevas. No podíamos bajarlo. Y después otra anécdota que tengo que realmente me sorprendió fue cuando estamos pasando por Egipto. La zona de Egipto, cerca del canal, estaban todos atrincherados los militares en posiciones de guerra. ¿En serio? Todo con los fusiles. A ver, me ha salido. Y nosotros pasando en el medio de los... Ah, en el canal. En el canal. Ah, claro, cuando hubo ese problema famoso que querían invadir, etc. Sí. Cuidando, cuidándole a ustedes. Cuidando, sí, exactamente. Y encima nosotros volando un avión de guerra. Y claro, cuidando, pues. Cuidando, sí. Porque recuerdo, ¿eso en qué año habrá sido? Eso fue en el 2017, 2015, 2017, sí, hace poco, sí. Bueno, Sergio, decime por algún mensaje para los papás, porque esto es jóvenes para los jóvenes en familia. Y también para los jóvenes, sobre todo, porque el arte, la música, el arpa, a ver qué mensaje le quiere dejar a los padres que entusiasman a sus hijos, ¿verdad? Sí. Y los muchachos también, todos los chicos, los jóvenes, para mirar un poco también toda tu trayectoria. Así mismo. Bueno, yo quiero decirle a todos los padres, ¿verdad? Que realmente le llena, si es que le gusta el instrumento, sea arpa, sea guitarra, sea cualquier tipo de instrumento, que le den esa oportunidad y el apoyo. Que si sea su hijo o su hija que quiera aprender, entonces darle esa motivación para que el joven o el chico tenga esa seguridad también que su padre lo está apoyando. Ahora, eso es la mejor motivación, ¿verdad? Claro, claro. Eso sería para los chicos. ¿A vos te ayudó eso? Eso me ayudó muchísimo. Te regalaron ya en siguiente. Me regalaron. A veces, ¿qué? Eñepuruga. Eñepuruga. Y bueno, y para los jóvenes, ¿verdad? Que gusten de la música, que es lo más lindo, gracias a la música, al arte. He recorrido muchos países, he conocido muchas culturas. Entonces, si es que tienen vocación, sea de instrumento, de canto, entonces dedicación plena y, como se dice, mucha perseverancia para poder llegar a un objetivo positivo. Sí, y decime un poco, eso es la perseverancia interesante. ¿Vos llegaste, te parece, con la perseverancia? Con la perseverancia, mucho sacrificio, mucho esfuerzo en realidad. Sí, ¿y te parece, Sergio, que valió la pena todo eso que recorriste y que fuiste conociendo a través de la música? ¿Te enriqueció en algo? En realidad, sí, padre, culturalmente y musicalmente, sí, porque siempre tenemos, como se dice, algo nuevo que aprender. Claro. Cada cultura, cada país tiene una cultura diferente, una tradición diferente. Claro. Entonces, vos llevas lo que es la música paraguaya, la tradición paraguaya. Entonces, vos demostras, haces conocer nuestra cultura a otros países y ellos te hacen conocer su cultura. Ese otro valor, Sergio, ¿te sentiste paraguayo así vos, tocando música paraguaya en medio de tanta gente que vos ni conocías? En realidad, sí, padre, fue la satisfacción más grande en realidad que yo sentí en esos momentos y en todos los viajes que llegué a hacer, porque en realidad fueron muy aceptados nuestras presentaciones, nuestros conciertos que llegamos a hacer, fueron muy elogiados. Claro. Hasta, yo recuerdo cuando, bueno, esto fue cuando hice conciertos solamente de arpa en España. Ya. Eran para gentes mayores de la tercera edad. Y lo que más me impresionó, me llamó mucho la atención y mucha, como si se llamó un pirimbás en Guarani, fue que todas esas personas, todas, habían como 1500 personas en el teatro. Sí. Al terminar yo el concierto que hice, todas esas personas se pusieron de pie. Es. Es como que. Aplaudirte. Es un elogio. Claro, y ya estaban viejitos, no se podían ni poner de pie ya. No se podían. Y así como se dice, el mejor, el mejor regalo que uno le puede dar a los músicos es. Aplaudirle. Aplaudirle y el elogio. Es el mejor. Claro, claro. El mejor. La mejor. Y uno que ve medio bohemio, ciertamente, como dicen cuando uno es músico. ¿Cierto o me vea? Bohemio. Sí. O sea, le gusta un poco allá, ¿eh? Y... Sí, ¿no? Sí, no. Tiene que pisar tierra. Sí, hay que decir. Si no, no vas a comer. Está bien. Bueno, así le agradecemos a Sergio, entonces. Y como siempre, nosotros terminamos con la palabra de Dios, un mensaje tan lindo. Queremos leer del Ar, este, del Salmo 150. Entonces, lo que estamos reflexionando y lo que el Señor también nos regala hoy, en este domingo, a través de este hermoso testimonio de este joven Sergio González, que está compartiendo con nosotros una de las riquezas maravillosas y hermosas que Dios le ha regalado. Y como él decía, es la perseverancia, ¿verdad? Lo que ayuda. Aláben al Señor en su santuario. Alábenlo en su poderoso firmamento. Alábenlo con grandes proezas. Alábenlo con su inmensa grandeza. Alábenlo con toques de trompeta. Alábenlo con arpa y cítara. Alábenlo con tambores y danzas. Alábenlo con laudes y flautas. Alábenlo con platillos sonoros. Alábenlo con platillos vibrantes. Que todos los vivientes alaben al Señor. Qué linda esta palabra de Dios. Así estamos concluyendo, ¿verdad? El Salterio 150 es un canto de alabanza de las maravillas que Dios ha obrado en nuestra vida. Y aquí estamos viendo, ¿verdad? La experiencia tan linda que nos fue narrando Sergio. Ciertamente que... Niña, niña, no me la moina, Sergio. No contaste seguramente ni una partecita de todo lo que viviste, ¿verdad? Hay muchas, muchas cosas lindas. Bueno, y a quién le das gracias hoy, Sergio, si tenés que dar un agradecimiento. Uno, dos o tres. Bueno, en realidad, en primer lugar, a Dios, por sobre todas las cosas, a su madre, la Virgen María, por permitirme y darme la posibilidad de conocer tantos lugares hermosos. Darme la salud, ¿verdad? Por sobre todas las cosas. Y cuidarme y protegerme siempre de todas las cosas que hay por el mundo, ¿verdad? Claro. Así como se dice, muchos peligros llegué a pasar, en realidad. Pero siempre manteniendo la fe puesta en Dios, entonces siempre he llegado sano y salvo otra vez acá, en nuestra querida tierra paraguaya. Qué bien, che. ¿Y el segundo, a quién le agradeces? El segundo, agradecerle a mis padres, a mis hermanos, a todos mis familiares. ¿Cuántos hermanos son, Sergio? Somos cuatro hermanos. ¿Soy el único músico? Soy el único músico. ¿Mayor, menor, mediano? Yo soy el del medio. El del medio. El del medio, ya. Sí. ¿Y el tercero, a quién le agradeces? Y el tercero, yo le agradezco, en realidad, a una persona ahora que está conmigo, ¿verdad? Ya. Que te acompañó, siempre. Sí, que me acompañó siempre, que es mi pareja. Bueno, hace un año que estamos. Ah, hace un año. Sí, gracias a Dios, muy buena persona. Y cabe la ocasión mandarle también un saludo a ella. Claro. Se llama Carmen. A su hija Diana, a Tiago, que seguramente van a estar mirando también. Ahí, atento. Atento. Y por sobre todas las cosas, el apoyo siempre que me da. Claro, claro. Como se dice, en las buenas y en las malas. Bueno, muy bien. Entonces, así estamos conversando hoy, en este día tan lindo, con Sergio González. Se dan cuenta de las cualidades y las riquezas que el Señor nos ha dado. Y así como nos decía este salterio, como terminamos y concluimos, es justamente un canto de alabanza. Y alabar a Dios con todo, todo aquello que nosotros tenemos. Y les dejo la bendición del Señor, que el Señor nos haga entonces siempre capaces de desarrollar todas nuestras capacidades, todas nuestras cualidades, y que pongamos también al servicio de nuestra familia, al servicio de nuestra sociedad. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta aquí Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal. Jóvenes para los Jóvenes.